La importancia del caballo en la mitología solo se explica por el crucial papel que jugó durante el paso de la civilización humana, de la agricultura a la guerra, pasando por el transporte. La fuerza y vitalidad del caballo ha acompañado al hombre desde las cavernas. El caballo doméstico apareció hace más de 5 mil años, aunque no aprendimos a montarlo hasta hace unos 4 mil años. En un principio se utilizó para carga y se mantuvo en ese papel hasta comienzos del siglo XX. Los equinos de tipo ligero más pequeños se utilizaban para este trabajo, mientras que los más grandes y potentes se emplearon en la guerra. También fue el medio de transporte más importante para las personas. A principios del siglo XIX las carretas se hacían cada vez mejor y así en esa época los carruajes alcanzaron su auge. Se hicieron más ligeros y rápidos y comenzó la demanda de los caballos elegantes. Para la agricultura se utilizaban caballos mucho más grandes y fuertes. Estos animales en las granjas tuvieron una gran repercusión en la productividad agrícola, sobre todo a finales de la Edad Media. El caballo de tiro se empleaba para arrastrar las carretas con los alimentos, en el arado de los campos para cultivar o sacándolo cosechado. En la actualidad, en algunos lugares del mundo se sigue utilizando esta técnica en la agricultura. ¿Sabías de dónde viene el término caballos de fuerza? Se le dio ese nombre gracias al ingeniero James White, que inventó una máquina de vapor para sustituir el trabajo que realizaban los caballos o incluso las mulas. Y cuando quiso comercializarla, sus clientes no entendían las ventajas de su nueva máquina de vapor. Así que calculó la medida para comparar la equivalencia entre el trabajo que haría un caballo con una máquina. Su máquina podía hacer esa misma tarea cinco veces en el mismo tiempo que un animal. Tenía una potencia de cinco caballos de fuerza. Eso bastó para que las personas entendieran su idea. En México la conquista se llevó a cabo por caballos. Se consiguió la independencia con caballos. Se hizo la revolución con caballos. Y tal vez no haya mejor ejemplo de la combinación de culturas y de historia que los caballos en la charrería.